Bueno más, a ver suelta la homer Te ando buscando amor, porque no estoy tranquilo No aguanto el dolor, de estar sin tu cariño No puedo engañarme solo, no dejo de amarte Tengo las intenciones de reconquistarte No sé qué pienses tú, de nuestra despedida Espero que también estés arrepentida Le he pedido a Dios que aún no te hayas encontrado Alguien más que ahora esté muy cerca y a tu lado Tal vez fuera necesario darnos por perdidos Para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada Hasta que se ausenta No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto No hay que abandonarlo Vamos a luchar por ella Evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas en lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime dónde y cuándo Puro saborcito Tal vez sea necesario darnos por perdidos Para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada Hasta que se ausenta No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto No hay que abandonarlo Vamos a luchar por ella Voy a evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas en lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime dónde y cuándo Dime si tú también piensas en lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime dónde y cuándo Y seguimos de parranda con las canciones inéditas para todos ustedes Esta vez de la composición de mi buen amigo Jesse Álvarez A ritmo de cumbia llevo por nombre Cochitas Pechochas Hay una cosita de mi buen amigo Jesse Álvarez Es una cosita tan preciosa Que me está quitando todo el sueño Día y noche estoy pensando en ella Vivo imaginándome sus besos Tu boquita me ha vuelto loco Tus ojitos me han hipnotizado Y supiera mi grande secreto Es la mujer que más he deseado Ay que cochitas Pechochas Estoy mirando Ahorita que tú me das el pasito Doy un beso a tu boquita Ay que cochitas Pechochas Estoy mirando Ahorita que tú me das el pasito Doy un beso a tu boquita Hay una cosita tan preciosa Que me está quitando todo el sueño Día y noche estoy pensando en ella Vivo imaginándome sus besos Su boquita me ha vuelto loco Tus ojitos me han hipnotizado Y supiera mi grande secreto Es la mujer que más he deseado Ay que cochitas Pechochas Pechochas estoy mirando Ahorita que tú me das el pasito Doy un beso a tu boquita Ay que cochitas Ay que cochitas Pechochas Pechochas estoy mirando Ahorita que tú me das el pasito Doy un beso a tu boquita Música 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 Seguimos con más de las cumbias Dame tu guayabita Dámela bien madura Si tu guayabas es verde No tiene sabrosura Ay dame tu guayabita Dámela bien madura Si tu guayabas es verde No tiene sabrosura Sube, sube, sube Y acabas con el guayabo Aviéntame una guayaba Y mira y corta las más maduras Sube, sube, sube Y acaba con el guayabo Aviéntame una guayaba Y mira y corta las más maduras Música Música Ay dame tu guayabita Dámela bien madura Si tu guayabas es verde No tiene sabrosura Dame tu guayabita Dámela bien madura Si tu guayabas es verde No tiene sabrosura Muerde, muerde, muerde Pero muerde despacito Pero si tu te arrebatas Mi negra Nomás que duela un poquito Muerde, muerde, muerde Pero muerde despacito Pero si tu te arrebatas Mi negra Nomás que duela un poquito Música Oye, se aventaron No, se aventaron Ahí le va esta cumbita sabrosana Pa' la raza bailadora Pa' que lo baile y lo goce Es de parrata Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes toda Por eso te ves buena Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera, de cadera Te la tienes toda Por eso te ves buena Te digo corazón Que tú te ves bien buena Digo mi amor Que tú te ves bien buena Bien, bien buena Tú te ves bien buena Bien, bien buena Tú te ves bien buena Música Parece una botella de coca cola Todos los hombres y mujer golpean Ven a la calle y te piropean Tú les contestas o les poqueteas Vamos a eliminar a la más macera Alza la mano para que te vean Date la vuelta si te ves bien buena Que enseñe mamacita como lo menea Menea, menea Tú te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena Te digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena Tú te ves bien buena Música Tú te pones type y te ves buena Pones esa mini y te ves buena Vas para la playa y tú te ves bien buena Con ese bikini y tú te ves bien buena Partas al tráfico porque eres buena Hombres se matan porque te ves buena Y eso dice Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes toda, por eso te ves buena Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes toda, por eso te ves buena Te digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Tres libras de cadera no es cadera no es cadera no es cadera Tres libras de cadera no es 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 cadera